Mucho agradezco a la gente del primer año en el primer pasaje de esta balancía. Cuando acabe, es un consejo. Os mire a ver que les estáis abanindo a la vida, la historia continúa. El camino más rápido de tu casa es por ahí recto, ¿no? Sí, pero... ¡Apartaos del medio, hijos de mis madres! ¡Inténtalo, soldadito de mierda! ¿Cómo sabe que somos soldados? A ver, ¿no veis que somos más? ¿En serio? ¿Es que no sabéis contar? ¿Estás traído más soldadito? ¡Hijo de tu madre! ¡Cárgate de tu cobre eso! ¡Yo me encargo de esto! ¡Ya con él! ¡Tú lo haré, quiero! ¡Jámonos con él! ¡Vamos los matados! ¡Qué pasa! ¡Ay, ya podemos ponernos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Termina la raja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, Aurelio? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No importa! ¡Vayamos! ¡No se mostre por la ropa! ¡Al menos llegamos vivos! ¡Que ya se ve! Gracias. Gracias. Gracias.